Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenido a nuestro canal Alfa Producciones. Tenemos una novedad muy interesante para ustedes, Silver. Claro que sí. Toda la semana nosotros averiguamos algo del presidente, buscamos... Y, ¿sabes? Lo encontramos con una sorpresa muy agradable. Contarle a la gente. Tenemos caricaturas, justamente, de la gente que siempre le sigue al presidente Aranji Bukele, inclusive de otros países, Silver. Claro, porque a la gente le gusta lo que él está haciendo. Justamente por el buen trabajo. Y justamente la caricatura puede ser de un superman, o sea, superhombre Silver de presidente Aranji Bukele. Lo que la gente siente en el corazón y expresar para él su cariño. Así mismo es. Pueden ver a continuación de este video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.